Dios te bendiga, es el evangelista Yolanda Sala que te saluda en el amor de Jesucristo y vamos a hablar, que quiere decir evangelista, verdad porque la gente no entiende lo que es evangelista y se creen que es ir a un púlpito y treparse, ir a Venezuela treparse en el púlpito allá, ir a Puerto Rico treparse en el otro púlpito venir a los Estados Unidos y treparse en el otro púlpito y los pastores lo tengan corriendo en avioncitos de un lado para otro, dándose la buena vida y viajando de país en país, yendo a Chicago, se retratan frente de los buildings y todo, y todos los países que van para que todo el mundo sepa que tú estás viajando, eso no es evangelista ese es el evangelista, entonces, que se te haga a ti cuando el presidente de los Estados Unidos coja y firme esa ley de que todo lo que tiene en vista, tiene que ser para sus países, y tú dirás, eso no será bueno pero no tú que te las das de evangelista, porque se te van a poner los huevos a pesetas, ok, y el que no tiene dingas, tiene mandigas entonces se te van a poner las cosas a pesetas, no se te va a hacer la vida muy suave como la teníamos primero, las cosas no van a ser así porque cuando él apruebe esa ley, las cosas van a ser dificultuosas ¿verdad que sí? imagínate que él apruebe esa ley que está tratando si no sabía las noticias de las Dioses, pero estamos hablando de evangelistas le digo yo, ¿cómo te caerá eso a ti? ¿verdad? porque la gente se las da pero vamos a hablar de qué dice evangelista evangelista evangelista, título en Nuevo Testamento, recibe quien pregona las buenas nuevas de salvación Hechos 21.8 y que gozando de dones y una cualidad especial, utilizando por comunidad para predicación del evangelio estos evangelistas no forman parte del número de apóstoles ni de profetas los distingue de entre los íntimos aparte del siglo XV entendió que el evangelista a los autores de cuatro evangelios Hipólito de Atí y título de Atí y este es el sentido que proviene del término entre los cristianos representación revoca de evangelio evangelista bajo la figura de cuatro seres vivientes y remontan también en la época primitiva cristianismo aplicación de seres vivientes hombres teón quiere decir que era un evangelizar viene siendo predicar el evangelio y te lo estoy explicando con un libro de que es el diccionario de la biblia bien grande miralo aquí que quiere decir el evangelista te estoy hablando bajo como dicen ustedes bajo los libros y explicándote con un libro de la misma biblia que está aquí miralo los grandes libros que son de cuarto año pues si tú te crees yo no estudio la palabra yo estudio la palabra y como te iba diciendo es bonito ser evangelista de boca irte a predicar por ahí porque te están invitando porque hasta son son tan sinvergüenzas que están todo el día poniendo el video dentro de youtube debajo le ponen el evangelista Toño Álvarez número de teléfono por si quieres es la oración y son mentiras no es la oración tú no quieres que te inviten para la iglesia y te paguen los pasajes te paguen el hotel donde te vas a quedar y te paguen las comidas y te lleven a pasear por donde tú vas y te retraten y todos lo tiran para qué para dentro los cogen y los meten en el teléfono y los tiran para facebook ¿verdad? este teléfono tú lo ves prendido pero no es que está prendido es que está prendido así porque yo lo aprendí para enseñarte entonces eso es lo que estamos viendo hoy día y eso es evangelista no evangelista que tú puedes coger una maleta y agarrar la maleta y llenarla de ropa y llevarle comida a la gente que tiene necesidad yo no te veo aquí yendo para África que hay muchos niños que tienen que están muertos de hambre no nosotros nos vamos por ahí para los países que tienen el dinero New York City ¿verdad que sí? nos vamos para las iglesias que tienen como Alemania ¿verdad que sí? North Carolina nos vamos para ahí North Carolina como se llame y nos vamos para sitios que tienen plata Texas y todo eso que nos tiren para atrás para que nosotros ahí tenemos el predicador ¿para qué tenemos la evangelista Yolanda Sala que nos va a traer la palabra? ella viene aquí a tirarse un aire acondicionado tirarse para atrás va a vivir bien chévere y le vamos a dar un sueldo de $2,000 que lindo ¿verdad? así vive cualquiera pero te vas y metes todos los videos que tienes todos de viaje para que todo el mundo vea donde hay se estaba en la iglesia de Juana si en la de Toña que bonito en la pastora Toña tú estás oh el pastor Samuel ay que bonito y después cuando ven el video que yo lo estoy diciendo oh esa hermana lo que tiene es envidia porque a ella nos lo has invitado a otros países mira yo te puedo ven aquí a Brooklyn yo te voy a enseñar dentro del de ese Facebook que tú hablas cuántos pastores quieren que yo visite su sitio pero yo le he dicho al pastor yo no tengo el pasaje por eso no ha ido a su sitio porque yo quiero tener ese pasaje para vivirla yo no me la doy de vanagloria solo es ustedes que se la dan que están todo el día poniéndole los papeles dentro de Facebook para que los inviten otros hacen cuentos de hadas dentro de los templos bien calladitos para adormir la congregación y callan una congregación no calla una congregación es carne hoy día la iglesia está dormida y hay un chojo de bocones que dicen ser evangelistas y no demuestran esas palabras de evangelistas porque evangelistas vienen siendo una persona que lleva las nuevas de salvación a las almas que se pierden yo no estoy viendo que tú estás haciendo y tú dices si yo lo estoy haciendo yo voy a la iglesia de María la pastora María y cruzo la calle y yo voy ahí y llevo las nuevas de salvación a quien a lo mismo que están saludados espérate que cuando tú te enfermas tú vas como dice por ahí a donde tú vas y tú dices va al hospital verdad que tú vas al hospital y hay que tú vas que el doctor te dé una medicina para sanarte no es verdad o es que tú te vas a donde ya uno que está sano para que siga recibiendo la sanidad eso es como como dice pero es un aborto de la naturaleza porque cuando una persona ya está salva dentro del templo de Dios tú no necesitas llevarle las buenas nuevas de salvación yo no tengo que ir a Puerto Rico a llevarle las buenas de salvación a una iglesia que son un chorro de cabezones que ya saben lo que está pasando y siguen pecando no es verdad es que nadie entiende porque el conocimiento de la gente será cerrado y entonces la sabiduría que viene de arriba la han perdido como una mujer ahí que me insultó y me dijo a mí mira canto de loca Dios te va a llamar a juicio por todas las cosas que estás haciendo en YouTube mira Dios va a llamar a juicio a todo el mundo porque Dios es un Dios justo y llama a juicio a todo el mundo sean buenas sean mal lo dice la palabra de Dios canto de cabezona estamos hablando del evangelista que es evangelista una persona que lleva las nuevas nuevas de salvación pero son las almas que están afuera perdidas y quien es las buenas nuevas de salvación a los que usan las drogas al que está alcohólico aquel que sucesivamente tú lo empujaste de la iglesia y lo tiraste otra vez al mundo y contigo no se sabe la nueva nueva de salvación pero tienen que darle un empuje para que vuelva otra vez a las cosas como dice vuelve otra vez rebaño porque cogiste esa oveja y la tiraste y la tiraste a la calle porque muchos espujan las ovejas y las tiran a la carretera y son evangelistas y son pastores y son siervos de Dios pero muchos le tendrán que dar cuenta a Dios estamos hablando del evangelista es lindo montarte un avión como yo veo muchos de allá de Puerto Rico que se trepan un avión mira que yo estoy llegando a la isla vengo saliendo de acá de Texas y voy llegando a la isla ya predica tuvo la campaña terrible a quien a los mismos de la iglesia o le predica a los mismos que estaban en la iglesia no había de la iglesia que eran unas cuantas salves y se salvaron a Cristo espérate que con lo que tú hiciste está bueno porque el evangelista lo que le gusta es que le tengan las sillas puestas la gente toda puesta en la iglesia le tengan en el altar preparado sus vasitos de agua y su buena comida y que lo llevan a hoteles y lo dejen durmiendo como si fuera un nene pero este no era el evangelio que se predicaba para el 1970 donde los pastores se rompían el cuello haciendo las bancas de la iglesia donde los pastores tenían que salir a buscar las ovejas y no eran en carro sino tenían que irse a caballo o si no se tenían que ir a pie hoy día lo que es comodidad y por eso es que todo el mundo hace y deshace la casa de Dios y dice que son evangelistas son evangelistos mujeres y hombres mujeres que tú las ves en los altares bajo la palabra de Dios y primero empiezan de afuera predicando las palabras en la calle y cuando tú miras a ver están en los altares y no hay diablo que los vaya de ahí mira hermana vengase conmigo y regalamos trátanos acá abajo y a tocarle las puertas a los hermanos a la gente que están por aquí por el building y vamos a llevarle las buenas nuevas como hacen los atalachas no yo no tengo tiempo para eso hermana yo tengo tengo una reunión en la iglesia y hay muchas excusas no hermana ese mismo día yo tengo ayuno y oración y pero te estoy hablando de regal tratado está bueno porque así no vamos a regal no hermana no y tú las ves después por las tiendas y se esconden tú las ves escondiéndose cuando te ven regalando tratado tú las ves escondiéndose porque las coge con la mano en la masa y Dios te dice cantos de paquetero mentiroso dentro de la iglesia está el mentiroso que hace orillas si está el paquetero que hace orillas y tú lo ves que el mundo quiere ser pastor o si no evangelista nadie se quiere sentar no nadie se quiere sentar porque tú le dices ay siéntate ahí para que oiga el mensaje no yo quiero ser el pastor yo soy el evangelista yo predico la palabra ay con muchos títulos y entonces cuando no vemos pastores que si aquella predica algo que no le gustó tú lo ves con mucha rango de de mucho guapería ay Dios vamos a arreglar esto a mí no me gustó el mensaje de usted usted lo predico yo no predico mensajes para que te guste yo predico mensajes para traer las almas a Cristo canto de cabezo como hacía el hermano Gigi vemos muchos sinvergüenzas vemos pastores que son groseros pastores que no son malcriados que no han nacido de nuevo porque metieron un chango seco y sacaron un chango mojado si lo vemos por montones las iglesias en Puerto Rico en New York City en Florida en todos lados y tú los ves con mucha pompa y mucha cosa aquí tenemos el evangelito y tú vas a los cultos y te dejan sentado no te dan una parte te hacen que te abochones y yo tranquila yo me quedo sentada porque yo estoy observando el culto que el culto no tiene nada Dios y el que está dirigiendo me tú sabes por qué porque Dios tiene educación y tú no tienes ninguna cuando yo voy a tu iglesia y tú me dejas sentada y mirando como que si yo crea algo que salió de otro lado y me das un saludo de atrás tú no tienes educación porque cuando Jesús estaba en el monte de los olivos yo no estaba tú no estabas pero tenía educación porque si hubiese un grosero no se ganaba armas para Cristo si le había dicho cuando aquellos discípulos le dijeron mira maestro y él dijo ¿qué pasó? mira aquí la multitud está por montones y no han ido a sus casas a comer porque están detrás de ti porque dice porque lleva la palabra de vida eterna y tú le das las buenas de salvación pero ellos necesitan comer también porque necesitan ejerir algo y aquí lo que son cinco panes o cuatro quesecitos ¿qué podemos hacer? y ve así o Jesús le dice mira yo no sé Pedro a mí tú no me preguntes a mí tú no me preguntes qué tú vas a hacer Pablo tampoco a mí me preguntan coge los peces y los panes y mira a ver si te la vete a la bodega y compra algo brother pero por aquí no hay bodega este es para tiempo antiguo no pero vete a largo con ellos yo no sé yo no me voy a meter en eso yo no yo soy el evangelista yo soy el que predico y yo no me meto yo no me ensucio las manos ni me las colpo ni nada así que lo voy a dejar así que lo voy a dejar entonces ese es un malcriado entonces el padre lo había llamado y le había dicho mira aquí yo te mandé a ti a faltarle el respeto a toda esa multitud y entonces él diría oh es que yo no me voy a suciar las manos yo vine aquí a predicar y yo no voy a hacer lo que me digan a mí lo que haga ellos me están preguntando entonces quería ser un malcriado hoy día vemos muchos malcriados en la casa de Dios gente que no tienen educación que tienen en la casa de Dios